Volvemos a dar otra licencia. En este caso se trata de un edificio emblemático de la calle Muralla del Mar, que alberga los servicios generales de la Armada. Es un inmueble que data del siglo XVIII y entre sus elementos singulares destaca su fachada principal, su patio interior de estilo dórico, que son objeto del presente proyecto de rehabilitación. El proyecto del que les hablo ha sido supervisado por la Jefatura de Infraestructuras de Defensa y tiene un plazo máximo de ejecución de 12 meses. Esta nueva licencia se suma a las que estamos concediendo desde el Ayuntamiento de Cartagena para la rehabilitación del casco histórico de nuestra ciudad. En este caso, en una zona tan conocida y admirada por vecinos y visitantes como lo es la Muralla del Mar y todo su entorno. Música Música Gracias por ver el video.